¡Suscríbete al canal! Hoy te quería platicar, creo que todavía llegamos al tren que va con rumbo a Pokémon GO Es esta aplicación que más bien es un juego de realidad aumentada Desarrollado por Niantac para iOS y Android Donde el objetivo es buscar y capturar Pokémones Subirlos de nivel y combatir virtualmente contra otros jugadores Claro, esta aplicación desde su lanzamiento que fueron en tres países Causó gran sensación y todavía no es momento en que se lanza aquí en México Pero ya hay mucha gente que lo está jugando Te voy a comentar que aquí en la zona de México el viernes pasado Tuve vaya la comida de relacionamiento con la gente de la agencia en la que trabajo en Eureka Y por la mitad de la mesa, que éramos como unas 30 personas La mitad de la mesa estaba jugando Pokémon GO Y estaban en realidad, los tenías que quitar virtualmente el hombro Mientras los cazaban, los subían de nivel Y pues lo que sí genera es que desde el 6 de julio, como bien mencionas Se lanzó por primera vez en Nueva Zelanda Y es algo que ha polarizado a la opinión pública Que más bien es un buen distractor para los temas de coyuntura que tenemos a nivel internacional Sí, por supuesto, yo creo que sí distrae Hay gente que obviamente busca eso, el jugar, el distraerse, el pasar un tiempo Y sobre todo recordar a estos personajes que en algún momento Pues también formaron parte de su infancia o de su adolescencia Totalmente, a mí me causa un poquito de conflicto Porque vaya, o sea, hay dos tipos de personas que son un poquito más jóvenes que yo Que son muy fan de Dragon Ball Z y de Pokémon Yo nada más me acuerdo de los casos y hasta ahí llegué Sin embargo veo que están, o sea, que saben los nombres de cada uno de los Pokémon que tienen que cazar Obviamente Pikachu es el único del que me acuerdo y es el más popular Pero se han visto casos de personas que literal se bajan en Central Park en Nueva York Van con sus celulares porque alguien les avisó que está un Pokémon muy raro, muy extraño, difícil de encontrar Y pues tú ves a un centenar de personas en Central Park buscando a sus Pokémones Claro, y ya se empieza a ver también en nuestras ciudades Que en algunos parques o estas Poképaradas, como les llaman Se están reuniendo también a estar capturando Pokémones, a poner cebos Es algo que, bueno, pues ha causado bastante furor Y quizás sí pueda ser como una especie de hobby bastante adictivo Pero bueno, es algo en lo que también se está entreteniendo la mayoría de la gente Y están caminando, que es también parte del objetivo del juego El hacer que las personas se muevan Totalmente, y digo, nada más como un contexto Esta aplicación fue desarrollada por Nianta Glass y de Pokémon Company Nintendo es dueño de un interés de Pokémon Company Y lo que sí ha sucedido es que Nintendo resurge Porque ha tenido una batalla muy fuerte de consolas Como tú sabes, pues tenemos el Wii, el Wii U, el PlayStation 4 o el Xbox One Usualmente creo que coincidimos todos que el Xbox One y el PlayStation El PS4 son los más populares Y Wii U ha tardado en pegar en el segmento en el que más puede capitalizar Que son las personas entre 25 y 35 años o 40 años Que tienen la capacidad económica para adquirir las extensiones o juegos O el material descargable Lo que sí sucede es precisamente lo que dices tú Un montón de bromas con respecto a que ahora la gente Se sale de su casa, deja el sillón Y se pone a caminar, ¿no? Y tú ves una persona del antes y el después de Pokémon GO Una persona, pues un poquito subida de peso Y en la otra imagen del después Una persona marcada, delgada Pero con el celular todavía en la mano Claro, ese es el, pues por lo menos esa es la expectativa Después de tanto caminar Que puedan estar teniendo una mejor salud Y pues, ojalá así sea Realmente aquí en nuestro país hace falta también El estar realizando actividad física No sé si en algún momento Los desarrolladores de la aplicación También pensaron que iba a causar esta fiebre Sé que tiene una base de fans De la franquicia Pero no creo que hayan calculado El impacto que iba a tener a nivel mundial Sí, y el impacto más bien Creo que es una estrategia bastante interesante Porque hay una convergencia de dos generaciones Donde ves a treintañeros O sea, a los que estamos entre la X y Millennial Y adolescentes en las calles Conviviendo con un mismo objetivo Que son generaciones bastante diferentes Con intereses muy distintos Y con contextos bastante contrastantes En donde por una parte están los treintañeros Que vieron los cartuchos El rojo y el azul En Game Boy Donde habían creo que más de trescientos pokémones Que se fue expandiendo Y que tú ibas capturándolos Y obviamente con la parte monocromática De un Game Boy Y después la caricatura En donde Pues tampoco me acuerdo de los personajes Pero pues Tuvo bastante audiencia Como lo tuvo Caballeros de Zodiaco O Supercampeones También Pokémon Go Tuvo una audiencia muy muy importante Y ahora pues Una generación de Millennial Que se sube a las tendencias rápidamente Que adopta la tecnología Que considera esas aplicaciones Una manera de estar a la moda Pero Lo que si sucede Es un análisis Y lo que mencionabas Al principio del programa Es En las tendencias Como son cíclicas Hay una Hay una contraparte Que En la que yo me quiero Quiero permanecer En la parte neutral Donde Por un lado Están aquellos Que se suben inmediatamente Que van a cazar los pokémones Que se entusiasman Que ven a su celular Más que a la calle Que esto también Ha generado accidentes Como el choque de una persona En Baltimore Por ir manejando Y cazando pokémones Y por otro lado Están aquellos Que critican A este distractor Que nos aleja De prioridades Sociales O coyunturales Pues Claro Luis Oye Y crees entonces Que estos ciclos Sean Muy duraderos O como visualizas Este fenómeno De Pokémon Go Crees que va A permanecer Todavía un tiempo O va a desaparecer Así como llegó Mira Podría ser tan fugaz Como la Macarena O tan resistente Como la carrera De Diego Sweeney Pero lo que si tiene Es que Pokémon Go Es el relanzamiento De Nintendo Como una marca Importante y relevante No nada más en videojuegos Sino a la moda En realidad aumentada Y creo que la realidad aumentada Es fundamental Para la atención Que deben tener Las audiencias Y que los medios De comunicación Deben de prestar Un singular interés En cómo poner La realidad aumentada Ahí en No solamente Los contenidos audiovisuales O las aplicaciones O en tu portal Por ejemplo En Zona 3 Que tú vas Y puedes escuchar En vivo radio Sino que haya algo Mucho más allá Que yo pueda De repente Como un holograma Aparecer en tu mesa De escucha Y participar Y esa interacción Es la que está Enganchando a la gente Creo que Más que una tendencia Que vaya a desaparecer Es la punta de lanza Para que otras aplicaciones Y otros jugadores No solamente En videojuegos Creo que podrían innovar Y lo veo más Por el tema De publicidad Yo estoy viendo A grandes marcas Que van a utilizar Un ejemplo Pokémon Go Para posicionar Sus productos Exactamente Ya lo veíamos Con una firma De hamburguesas De comida rápida Que ya tiene Un presupuesto Asignado precisamente Para que sus Restaurantes Sea un punto Donde se reúnan Todos los que están Jugando Pokémon Go Así que Esta es la primera Vamos a ver Quien más se sume Se va sumando A esta tendencia Y he escuchado También Que muchas personas Han tenido La oportunidad De conocer Lo que es la realidad Aumentada precisamente A la fiebre esta De Pokémon Go No tenían Muy claro De que se trataba Hasta que Ya lo vieron aplicado Vieron como se utiliza Entonces si Me parece Un gran acierto También de Nintendo En darle Un impulso importante A esta tecnología Que no es nueva Ya tiene algún tiempo Pero que ahora si Se está explotando Con un juego Una aplicación De gran interés Para toda la gente Totalmente Creo que En el plano Que ya lo que tú sabes Que a mí me interesa Que son las relaciones Internacionales Y derechos humanos Es como Este tipo de realidad Aumentada Nos puede ayudar A causar conciencia A crear Ese mayor interés En organizaciones civiles En problemas Que son como La desnutrición Como la inmigración Como la pobreza Y nosotros Por ejemplo Tener Que facilite Para No sé si están En Guadalajara Que se encuentren Las personas Como de Oxfam O de Unicef Que estén pidiendo recursos Pues que tal vez sea Bajo esta Esta carátula Que es tu Aparato de celular Que puedas tú Donar Que seas una persona Que le puedas dar Al seguimiento Que en lugar De Pokémones Sean personas Sean aldeas En zonas marginadas No en África Sino en México Porque tenemos Un gran índice De pobreza De 100% Los mexicanos Son pobres O sea que podamos Seleccionar un lugar Una escuela Una comunidad Una familia Y que Pues nos hagamos crecer A través de nuestras donaciones De nuestra De compartir Como vamos Con ese objetivo Que tenemos De manera filantrópica Y que esto Benefice a las comunidades En México Que más lo necesitan Así es Luis Pues ahí está Una gran oportunidad Para que Alguna persona Que desarrolle tecnología También se ponga las pilas Y pueda hacer Una iniciativa Con esta idea También De ayudar Pero también De jugar O de estar Haciendo comunidad Te agradecemos Como siempre Tu participación Aquí en el programa Y te pedimos También que nos Menciones La manera De estar en contacto Contigo Muchísimas gracias Pues me pueden Seguir en Twitter Con arroba Not Luis Pérez Y pues saben Que soy especialista En comunicación Y relaciones públicas Para Eureka En la Ciudad de México Muchísimas gracias Luis Hasta la próxima Hasta la próxima Nos vamos a una pausa Recordándoles también La manera de estar En contacto Con el programa En nuestra línea Whatsapp 33 18 80 76 41 Y en los teléfonos Estamos en cabina 3122 42 00 3122 42 66 Regresamos Si ya estamos De regreso Aquí en Fibra Óptica Y vamos a estar Hablando de Una aplicación Llamada MediHome Y para esto Ya tenemos Aquí en cabina A Marisol Valdés Como parte De la dirección General de Biz Linker Como estas Marisol Muy bien Gracias Muchísimas gracias Por habernos invitado A tu programa Jorge Y también nos acompaña El doctor Alejandro Martínez Vega Director médico De la aplicación Bendico ¿Cómo estás? Bien, bien Muchas gracias Gracias por Por invitarnos Igualmente Oigan cuéntenme De qué se trata Esta aplicación Cómo surgió Qué fue lo que La motivó Al desarrollo Mira Desde Desde que yo Salí de la carrera De medicina He tenido Digamos Un historial De pacientes A domicilio Muy grande Desde mis amigos Mis familiares Mis propios pacientes Me pedían consultas A domicilio Entonces Pues te digo Casi casi El eslogan Después de una consulta Era cualquier cosa Me habla Les daba mi tarjeta Y tal cual Me habla Y puedo ir A su domicilio A atenderlos Eso fue de manera natural ¿No? Eso fue de manera natural Como una Como una atención Que yo tenía Con el paciente Ahora que Que surge Digamos La economía Bajo demanda Y de todas Estas apps Este Que lo que hacen Es Geolocalizarnos Y enviar En este caso En este caso Es un médico Pero pues tenemos El caso Más famoso Digamos De alguien O de una aplicación Que te manda Un chofer Particular A tu casa Exactamente Es algo Que realmente Es fascinante Como esta tecnología Nos ha permitido El crear nuevos Modelos de negocio O hacerlos más eficientes Y este ejemplo Que pones Del chofer a domicilio O sea Que uno puede Contratar A través De una aplicación Un chofer privado Es un gran ejemplo Sobre todo Para entender De que se trata Un servicio Como el que ustedes Están ofreciendo De esa manera Entonces surge Y como es que La empiezan A moldear Y a llevar a cabo Pues mira A mi se me ocurre La idea Tal cual Basándome En ese En ese modelo De negocio Se me ocurre La idea Y voy Con un amigo Con un muy Amigo mío De toda la vida A plantearle El negocio A ver si le interesaba Pero a él No le interesó Digamos Porque yo Digamos Que no era Mi socio ideal Y es cuando Me propone A mi socio ideal Que es Juan de Dios Mallorquin Este Juan de Dios Mallorquin Es una persona Muy creativa Le interesa Muchísimo La aplicación Le interesa Muchísimo El modelo De negocio Y es cuando Cuando se empieza El desarrollo De Medicom Que es O sea Yo como médico Te puedo decir Que yo no tenía idea De que se trataba Todo este Este mundo Si Digamos que si Soy muy Cibernético Y que si me gusta Mucho la tecnología Pero no el desarrollo Tal cual de una aplicación Es cuando se empieza Todo el desarrollo Que es Es todo un cuento ¿No? Si Desde la imagen Desde los colores La experiencia de usuario La experiencia de usuario Todo Todo ese rollo Está estudiado Y tuvimos Bastante tiempo Para hacerlo Exactamente Si se resume Cuando uno ve La aplicación Y la descarga Pues parece que Todo fue muy sencillo ¿No? Pero simplemente Desde diseñar Las interfaces El saber Cuántos clics Tiene que hacer El usuario La manera De registrarse Todo esto Que se requiere Bueno Si nos ponemos a pensar Pues si es mucho trabajo El que está detrás Hay mucha gente También trabajando Pero El objetivo es este ¿No? El darle un servicio A la gente Y sobre todo Que sea muy eficiente Ahora cuéntanos Vamos entrando ya A lo que es La aplicación ¿Qué es lo que tendría Que hacer el usuario Para poderla utilizar? Pues mira Es una aplicación gratuita El nombre es Medic Home Con K Eso es importante Mucha gente se ha confundido Con el nombre Se le puso Medic Home Con K Entonces es descargar La aplicación Es totalmente gratuita Tienes que meter Tus datos Este Es muy importante Te cargas La instalas La instalas Está para las dos plataformas Para Android Y para iOS Te registras Es muy importante el registro Porque el médico Habla O sea Si tú pides un servicio El médico habla Para confirmar ese servicio Te está validando los datos Y aparte Por si es alguna urgencia Real En donde se tenga que Realmente actuar De otra forma No nada más como médico Claro Este Tal cual Te geolocaliza Tú pides el tipo de servicio Este Tenemos diferentes tipos De servicio Ahorita contamos Con médicos generales Contamos con pediatras Tenemos un servicio De inyecciones Curaciones Un servicio Para la resaca Y servicio de laboratorio Ya en tu domicilio Y cómo se dieron cuenta De cuáles eran los servicios Que estaban más demandados Porque este de la resaca Me llama la atención Fíjate que el servicio De resaca Es algo que ya Se implantó En otros países Australia Estados Unidos Tiene clínicas Tiene clínicas De resaca Por no llamarle De otra manera Claro Este Y lo queremos Meter como Como una innovación De servicio Sin duda Ahorita te estoy hablando De esa parte Te quisiera hablar De la parte humana Para mí Lo más importante Y aquí es donde Entra Marisol Este Lo más importante Es el trato Del paciente Entonces La parte humana De la aplicación Es muy importante Entonces El perfil Del médico Que queremos En Medicom Es un perfil humano El mejor trato posible Obviamente Conocimientos académicos Todos los médicos Son graduados Este Ya tienen cédula profesional ¿Tienen especialidades? Tengo ahorita Nada más pediatría En un futuro Quiero meter Geriatras Médicos internistas Y rehabilitación Y un servicio De enfermería Pero ahí es donde Entra Marisol En O sea Marisol Es una empresa Bislink Es una empresa De reclutamiento Entonces Yo No soy Un Digamos No tengo experiencia En ese En ese rubro Y tengo que Buscar a la persona Que encuentre Realmente Claro Que tiene esas fortalezas Entonces Ahí es donde Entra el trabajo Marisol Marisol Cuéntanos ¿Qué Proceso de evaluación Tienen los médicos Para poder Pertenecer a esta red De Medicom Si Nosotros partimos De una reunión En este caso Con Medicom Donde Ellos nos compartieron Sus necesidades Sus requerimientos Pero más que nada Sus inquietudes Y preocupaciones Acerca Del personal Que iba a estar De los médicos Que iban a estar Asistiendo A cada uno De estos hogares Entonces Nosotros Nos dimos A la tarea De armar Un Se puede decir Un paquete Especializado Para evaluar A estos médicos Donde Iniciamos Con una entrevista Después de Obviamente De publicar Las vacantes De filtrar La currícula Realizamos una entrevista Por competencias Es decir Revisamos La parte De que tengan Su cédula Profesional Un título Que tengan La experiencia Los conocimientos Pero además Esta parte De la que hablaba El doctor Alejandro Martínez Que es El ver La calidez humana El ver Los valores En la gente Que realmente Puedan transmitirnos Esta ética Este respeto Para poder Tratar A las personas A los pacientes Que visitan Con Con esta empatía Que requieren Y además Darles seguridad A los pacientes Así es Que se sientan Que cuando abren Las puertas De su hogar Perdón Que se sientan Con la confianza De que la persona Que los va a atender Es una persona Que no solamente Tiene el conocimiento Y la experiencia Sino que además Les va a dar Un trato digno Que eso es muy importante Entonces Después Realizamos Evaluaciones Psicométricas Distintas evaluaciones En temas de inteligencia De confianza Pero además Lo que hacemos Es Que fue una de las partes Que integramos A este proceso Que los médicos Fueran evaluados Por un psicólogo Profesional Para que pueda Emitir un certificado De aptitud psicológica Esto es Mediante Una entrevista A profundidad Donde se evalúan Habilidades La personalidad Comportamientos De esta persona Para descartar Cualquier tipo De psicopatología Que pudiera afectar O pudiera Interferir En las actividades De estos médicos Claro Entonces el proceso Es muy riguroso Exhaustivo Para dar La mejor calidad Así es Jorge Correcto Y bueno Todavía están Reclutando Todavía es momento También de hacer La convocatoria Para otros médicos Y que puedan estar Aplicando Ahorita estamos Digamos Cubiertos Depende De todo Depende De la demanda Que surja Este Empezamos Con una muy buena Demanda Ahorita Pero ahorita Estamos cubiertos Realmente También una de las cosas Que le pedí a Marisol Es que estuviera cubierta Toda la zona metropolitana De Guadalajara Entonces si tenemos Médicos En toda la zona Metropolitana De Guadalajara Este Eventualmente Vamos a necesitar Más médicos Pero Pero la vacante Hasta que Realmente No los necesitemos No la vamos a abrir Hasta ese tiempo Claro La promesa entonces Es que Tengan al médico En casa 24 sobre 7 24 horas al día 24 horas al día 7 días a la semana Este Y en media hora Exacto En media hora llega tu casa Eso es importante La media hora Eso Fíjate que eso Generalmente Yo empiezo con una pregunta Este tipo de De entrevistas ¿Cuál fue tu Tu última experiencia Con un médico Por ejemplo? Pues Desde que sales de tu casa Te sientes mal Ajá Tienes que trasladarte Tienes que vestirte Trasladarte El tiempo de espera Del traslado Que tienes que manejar Tienes que hacer todo Todo un Proceso Y todavía llegas Con el médico Sin criticar a ningún médico Porque obviamente Yo soy médico Y tienes un tiempo De espera promedio Entre 25 minutos Y una hora Para que te atienda Un médico Ese es el promedio De espera del paciente Y entonces Eso es lo que estamos Tratando de resolver También con la aplicación Tener la conveniencia De que lleguen a tu casa En menos de media hora O media hora máximo Y te atiendan En tu casa En pijama En tu habitación Sin ningún problema Oye Y una parte importante También es La manera de pagar ¿Cómo se realiza? El pago puede ser En efectivo O puede ser En tarjeta de crédito Este Tenemos una tarifa Digamos diurna Y una tarifa nocturna Este Y tal cual Tenemos la libertad De que pagan O en efectivo O con tarjeta de crédito Muy bien Pues ahí lo tienen Se nos agota el tiempo Pero no sé si tienen Algo más que comentar Al respecto de la aplicación Algo que se nos esté pasando Por comentar No O sea Tal cual Es un servicio diseñado Para Para atender De la mejor manera posible A la gente Llegar De la Llegar lo más rápido posible Al domicilio Y que la gente Este en la comodidad De su hogar Este Atendiéndose El servicio Como lo mencionaste Alejandro Ahorita está nada más En la zona metropolitana De Guadalajara Tienen planes para Tenemos proyección De estarnos expandiendo A lugares Nos interesa mucho La parte turística En México Atender los lugares turísticos Puerto Vallarta La Ribera Maya Porque Abusan muchísimo De la gente En los lugares turísticos En cuestiones médicas Entonces Con una aplicación Lo podemos controlar Y podemos controlar El precio Que sea un precio Normal Igual al de Guadalajara En Puerto Vallarta O en lugares turísticos Entonces si me interesa Mucho Esa parte Pues muy bien Les deseamos éxito Y yo ya tengo la aplicación La voy a empezar a utilizar También para En algún momento Pues darle también Alguna experiencia A nuestros amigos Del auditorio Les agradecemos Que hayan venido aquí Al programa Les deseamos Como les dije Éxito Y ojalá que Luego vengan A platicarnos Las experiencias Que han tenido Ya con Los médicos Y creciendo Con otros servicios Muchas gracias a ti Los invito A descargar la app Tal cual es Medic Home Con K Medic Con K Home Que nos sigan En Facebook Y que nos sigan En Twitter Así es Muchísimas gracias Jorge Gracias a ustedes Gracias Y estaremos en contacto Gracias Nos vamos a una pausa Regresamos con más Ya estamos de regreso Aquí en Fibra Óptica Y tengo por aquí Algunas preguntas Que nos han estado Haciendo nuestros amigos Del auditorio Nos preguntaban Que cuánto tiene El costo De la consulta A través de Medic Home Y bueno El costo En promedio Es de 400 pesos Aunque pudiera variar Dependiendo De los servicios Si quieren más información También se pueden meter A su página Que es Medic Con K Home Punto com Ahí van a encontrar Más información Y algunas preguntas Frecuentes también Que tienen Obviamente su respuesta Vamos ahora Con la participación De Antonio Cruz Biotecnólogo Que cada semana Nos habla Precisamente De estos temas Extraordinarios Y en este caso Nos va a estar Platicando de Biónica Y de la historia Del doctor Hugh Herr ¿Cómo estás Antonio? Muy bien Jorge Pues aquí Andamos saludando Desde la bella ciudad Colonial De Morelia Genial Oye pues Como lo acabas De mencionar Nos habían preguntado La gente Que nos ha dado Favor de escribirnos Acerca de este científico Tiene ahí un par De Videos Muy interesantes De pláticas De PET Y bueno Videos De otro Inclusive Yo creo que Yo creo que el Discovery Channel Y Nadio Han hecho Ya reportajes De él La verdad es que yo Hasta Antes que Los radioescuchas Me hicieran referencia De él No lo había Escuchado Pero es una historia Fascinante Dentro de lo que es Esta parte Que hibridiza La biología Con la Mecatrónica Y algunos Sistemas También De tipo Eléctrico Y neumático ¿No? Sí Y fíjate que Hoy Para hablar De la biónica Y para poderlo hacer Porque De la manera Más sofisticada La biónica Más avanzada Que hoy en día Tenemos en los centros De investigación Como lo es El MIT Que es La institución De la cual procede El doctor Herr Nos referiremos A la historia De este Doctor Que De inicio Desde chiquito Demostró Grandes dotes Digo Verdaderamente Sorprendentes Desde niño Para ser un escalador Nada más Para que te des una idea Jorge Con menos de 10 años Ya había escalado Paredes De 3.3 Kilómetros En montes Como las Montañas rocosas En Canadá Ya más o menos Cuando tenía 20 años Fue cuando Dentro del ranking De los escaladores Estaba dentro De los tres mejores En Estados Unidos Que es su tierra natal Pues resulta ser Que en 1982 En una de sus travesías Junto con Un compañero Alpinista De apellido Patser Después de haber Recorrido una serie De rutas Llegó a un área Congelada De muy hasta dificultad Y En una Fue alcanzado Por una Ventisca Que hizo que Él y su compañero Se extraviaran Se vieron Se vieron forzados A descender Por un glaciar Donde Pasaron Tres noches De hecho Tarde o temprano Van a hacer una película De este señor A temperaturas Menores de De menos 29 grados centígrados Jorge Imagínate Las condiciones Bajo las cuales Pasaron Esas tres noches Estos dos Alpinistas Afortunadamente Fueron rescatados Pero ya para entonces Ambos habían Sufrido de Severos Congelamientos Jorge Y Se los llevan Por cierto Uno de los Voluntarios Que participa En la En el rescate Pierde la vida En una avalancha Es un Pero Logran rescatar A los dos Al doctor Harry Y a su compañero Y ya en el hospital Pasan semanas Donde los médicos Intentan Salvarle Las piernas Y después De hacer Varios Intentos Se Dan cuenta Que la única manera En que pueden Sacar adelante Al doctor Harry Es amputándole Desde la parte Baja de las rodillas En ambas Piernas ¿No? Y en ese momento El doctor Que todavía No es doctor Pierde las dos Piernas Pasa Varios meses En cirugías Y rehabilitación E increíblemente El El joven Empieza A fabricar Sus propias Prótesis Y pese a que Los doctores Le habían Pronosticado Que jamás Volvería a escalar Empieza a escalar Nuevamente Usando Prótesis Diseñadas Por él Mismo Pero Básicamente Son Extensiones Metálicas Con Bases Que simularían Los pies O harían la función De los pies De diferentes Materiales Como titanio Y con diferentes Terminados Pues maquinados En un torno Y en una fresa Totalmente Rígidas ¿No? De alta rigidez Pero que le permitían Apoyarse Aún en espacios Pues como tú sabes Donde Los escaladores Tienen que Que subir Bueno Para que te des una idea El tipo Asciende en el ranking O sea Si ya era uno De los tres mejores Pues se vuelve Prácticamente El mejor Con las Prótesis Que él mismo Se hace Entonces Es De los pocos Que teniendo Una Capacidad Diferente En este caso Una amputación Mayor De ambas Piernas Logra Desempeñarse En el deporte Con Esta capacidad Diferente Al nivel De Competidores O de Practicantes De ese Deporte De nivel De élite Si se explico Oye Antonio Pues suena Bastante Fascinante Que te parece Si hacemos una pausa Y nos sigas comentando Acerca de esta historia De Hugh Herr Sobre todo Estaba leyendo Que él fue También parte Del equipo Que trabajó En el desarrollo De la mecánica De las prótesis Del corredor Oscar Pistorius Exactamente Hay mucho Que platicar todavía Que te parece Si hacemos la pausa Y regresamos Rápidamente Bien Bien ya estamos En el último Segmento Del programa Seguimos hablando De biónica Y también De la historia Del doctor Hugh Herr Antonio Cruz Así es Entonces como bien Dices Jorge Después de que Empieza a ver Que él mismo Diseña sus Prótesis Lo relevante Aquí es que Entra a estudiar Mecatrónica Hace una maestría Y un doctorado En el MIT Actualmente El doctor Herr Dirige el grupo De investigaciones De biónica En el Media Lab Del MIT Que yo creo Que junto Con el Frank Huffer Es dos De los centros De investigación Del más alto Nivel En el mundo Y él se dedica A la creación De miembros Biónicos Que la particularidad Que tienen Es que emulan La función De las extremidades Naturales Hay un par De videos En YouTube Que invitamos A los Radioescuchas A que consulten Porque Pues prácticamente El movimiento Llega a ser De un nivel Que La última Implantación Que hizo El doctor Herr Y su equipo Fue con una bailarina Jorge Que pierde De la rodilla Hacia abajo En una de sus piernas Si mal no recuerdo Es la izquierda En los atentados Estos que acaban De pasar En Estados Unidos Y entonces Le fabrican Esta prótesis Y la La señorita Ya con el Implante Puede bailar Normalmente Si me explico La función De las extremidades Las hace A partir Del desarrollo De una Biotecnología Que parte De dos Líneas La primera Es Un Transductor Que es como Un Un Traductor De señales Musculares Que en los Muñones Recoge A partir De sensores Que De manera Externa O sea Aquí Lo interesante Es que no Te intervienen No te abren Ni te conectan Nada Se pone Una especie Así como De media Donde los Sensores De manera Externa Se posicionan En las Terminales De ciertos Nervios Y son tan Sensibles Que Toman Los Impulsos Electrónicos Que van A un Microprocesador Donde El Microprocesador Hace Esa Transformación De Impulso Mecánico En señal Eléctrica Y esa Señal Eléctrica La pasa A un Comando De un Dispositivo Ya Mecatrónico Para que El movimiento Se haga Prácticamente Como Insisto A un nivel Donde una Bailarina Puede Desempeñar Su Su Función Sin Ningún Problema La Tecnología Biónica Está Hecha A partir De un Principio Que se Llama Impedancia Adaptativa Recordemos Recordemos Que la Impedancia Es la Medida De la Oposición Que presenta Un circuito Al flujo De electrones O al paso De la Corriente Cuando se Aplica Una Diferencia De potencial O un Voltaje Para que lo Podamos Imaginar Bien Jorge Haz de Cuenta Que Tienes Una Vía Y un Tren Entre Dos Montañas Y el Tren Es la Oposición Al Circuito Que el Circuito Vendría Siendo Toda La Vía Del Tren Que Atraviesa Las Dos Montañas Entonces El Tren Tiene Una Oposición A Transitar Por Ese Por Esa Vía Entre Las Dos Montañas Y El Tren Dependiendo De La Carga Que Lleve Que Serían Los Pasajeros Que Vendrían Representando Al Flujo De Electrones O A La Corriente Si Tiene Muchos Pasajeros Y Requiere Muchos Vagones Entonces Es Un Tren Pesado Pero Y Por Por Endes Su Impedancia Es Más Grande Pero Si Tienes Poquitos Pasajeros Requiere Menos Vagones Y Tu Impedancia Es Más Leve Más Leve Entonces Haz de Cuenta Que Siendo Más Firme Más Fuerte Si La Carga Es Mucha Y Los Pasajeros Son Varios O Se Hace Más Flexible Y Suavecito Si La Carga Es Poca Y Los Pasajeros Son Menos Este Fenómeno Electrónico Que Insisto Se Llama Impedancia Adaptativa Se Genera A Partir De Esta Señal Analógica Que Produce En Tu Cuerpo Y Que No Es Transferida A Los Dispositivos Mecatrónicos En Bases Digitales Sino En Bases Analógicas Osea Continuas Y Esto Permite Que Haya Lo Que La Tecnología Del Doctor Herr Denomina Marcha Adaptativa Y Entonces Sus Movimientos Son Pues Prácticamente Totalmente Naturales Actualmente Ha Trabajado Mucho En Las Extremidades De Hecho El Doctor Herr Tiene Dos Piernas Biónicas Todo Se Hace A Partir También De Una Tecnología De Exo Esqueletos Tú Seguramente Con Otros Colaboradores Los Has Escuchado Que Es Una Estructura Que Emula Sistema Músculo Esquelético Pero Pero No Está Incerta En El Cuerpo Humano Es decir Que Va Fuera Del Cuerpo Humano Entonces Integra Esta Tecnología De Exoesqueletos Desarrolla Esta Biotecnología Biónica De Marcha Adaptativa A Partir De La Del Fenómeno Este De Impedancia Que Se Puede Modular Y Entonces Genera Este Tipo De Implantes Que Aunque Hoy Día Pues Tienen Un Costo Digamos No Muy Baratos Es Una Biotecnología Que Ya Está Disponible Y Que Actualmente Están Buscando La Manera De Masificarla Para Poder Generar Costos Relativamente Accesibles O Que Puedan Algunas Compañías De Seguros Costear Y Que De Esa Manera Puedan Ser Del Dominio Común Y Ahí Es Donde Está El Reto El Que Puedan Llegar A Más Personas Que Lo Requieren Sobre Todo Estas Personas Que En Algún Momento Sufrieron Una Amputación De Algún Miembro Necesitan Reinsertarse Una Vida Laboral Es Por Eso Que Es Importante Estos Desarrollos Que Puedan Llegar A Ellos Y Puedan Ser Productivos Nuevamente Exactamente No Tú Ahorita Citaste El Caso De Pistorius Que Digamos Es Una Prótesis No Bionica Te Invito A Que Entres A Youtube Y Veas Lo Que Ya A Nivel De Integración De Dispositivos Mecatrónicos Transductores Biológicos Microprocesadores Que Pueden Hacer Este Tipo De Señales De Salida Continuas Analógicas Suaves Pueden Hacer De Manera Verdaderamente Sorprendente Pues Si Es Una Historia Extraordinaria Vamos A Revisar Todos Estos Videos También Antonio Gracias Por La Recomendación Y Por El Tema De Hoy Y También Te Pedimos Tu Cuenta De Correo Electrónico Para Que Te Sigan Enviando Sugerencias De temas ¿Cuál Es Antonio Punto Cruz Arroba Con FM Con La Tercera Emisión De Zona Tres Noticias Mañana En Punto De Las Cinco De La Tarde Nos Escuchamos De Nuevo Pásenla Muy Bien Buenas Tardes Adiós